¡Hola! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal INEHT25. Mi nombre es Inés. Como pueden ver, me encuentro nuevamente aquí en mi estudio, en mi casa. Se siente tan bien estar aquí en mi casa. Se siente tan bien y es mucho, mucho más cómodo grabar aquí desde mi estudio. Pero bueno chicos, pasé muy chévere en México chicos. Por más que no salimos, lo poco que salimos, la pasamos muy lindo. En mi canal de vlogs les estaré subiendo todo, todo lo que hicimos durante este pequeño viaje. Y bueno chicos, dejando esta maravillosa experiencia en México a un lado, quiero que vean lo que tengo detrás de mí. ¡Tarán! Lo que pueden ver aquí chicos, es lo que les voy a mostrar en este INEHall. Algunos paquetitos son cosas que yo compré, otras son cosas que me enviaron. Así que este INEHall va a estar como siempre muy variado. Pero sin más que decir, empecemos ya con este INEHall. Ok chicos, vamos a empezar con estos dos paquetitos. En primer lugar tengo esto, que como pueden ver aquí, sí son unas luces LED. Y ahora chicos, en TikTok yo he visto bastante esto. Hay muchos creadores de contenido en TikTok que tienen luces de LED en la parte, en todo alrededor de la habitación, donde termina la pared y comienza el techo. Tienen eso, incluso tienen detrás de diferentes muebles. Y como esto, pues tú puedes cambiarlo de color. Da un efecto bonito. Y siempre me ha llamado la atención, pero nunca me hubiese como que animado a comprar las luces LED. No sé por qué, simplemente me llamaba la atención, pero ahí nada más. Pero cuando hubo la oportunidad y me dieron a escoger qué productos quería yo probar, entre ellos tenían estas opciones. Así que dije, ok, probémoslo. Sería interesante tener como que un fondo así de distintos colores. Y que en cada video, no sé, tal vez en la sección Inés te lo cuenta que es más picante, poder ponerles un tono diferente en cada video. Así que no sé, me pareció interesante. Y pues aquí están las luces. Y vamos a abrirlas aquí con ustedes. Esto vino en un paquete más grande, no sé con qué otra cosa. Por eso es que no está dentro de una cajita de Amazon. Es de esta forma. Oh, ok. Dice aquí, hello. Aquí aparece como que las instrucciones de las luces. Aquí, ok, estas creo que son las luces en sí. Oh my God, miren esto. Wow. Y son de esos colores. ¿Vienen dos de estos paquetitos? Dos. Wow, qué chévere. No sé cómo instalarlas ni nada. Asumo que todas las instrucciones pues vienen aquí. Y si por... Ok. Acá están las instrucciones. Y si en caso, pues algo no entiendo, ya lo busco en internet. Pero bueno, aquí están los dos sets de luces. Este pañito que debe ser algo para limpiar. Aquí están los... Ok, aquí está el control. Aquí está el control, el control remoto. Miren todos los colores de luces que tienen. Wow, qué chévere. Aquí tiene una cosita más que aparentemente eso es lo que engancha un set con el otro set. Y lo que tiene luego es... Oh, miren qué grande es el cargador. El cargador, el cable y acá tiene la cosita, el switch. Ok. Se ve bien interesante. Está bien, bien como que empaquetadito con todas sus cositas. Bien pro. Pues vamos a ver qué tal. Qué tal nos va con esto. Y ya estarán viendo luces psicodélicas aquí en el estudio. Estoy intrigada en ver qué es lo que hay en esta bolsita que dice... O en esta cosita que dice hello. Oh. Ok. Hay un gift card del valor de 30 dólares. Pero generalmente cuando me envían estas cosas, como yo, a mí no me está costando nada. Estos gift cards como que para mí no valen. O sea, no me están dando en verdad un gift card porque esto me lo están enviando gratis. Pero si ustedes compran esto ya, o sea, ustedes pagando, compran esto. Asumo que pues les llegaría un gift card, ¿no? De valor de 30 dólares. Dice, you are a lucky customer. Un cliente suertudo. Entonces, no sé si vendrá en todos los paquetes el gift card o no vendrá. No lo sé. En el caso mío no vale porque nuevamente esto a mí me lo han obsequiado. Oh my God. ¡Qué emoción! Tengo luces LED. Tenemos luces LED para el estudio. Así que va a ser interesante, interesante probar esto. Toda la información de los productos que les muestro en este video de Amazon los van a ver aquí abajito en la descripción. Lo siguiente, chicos, es esto. Que sí recuerdo muy bien, muy bien que es esto. Esto fue raro. Este de aquí también me lo enviaron. Tiene la información acá, pero está cortado porque eso también es de Amazon. Pero hubo un problema y no venía el paquete. Decía, se ha demorado, se ha demorado por las lluvias o por no sé qué cosa. Y no, no se podía. Y me da risa porque justamente, bueno, igual no se puede ver, pero la parte de acá abajito dice INE HT25. Porque cuando me envían los paquetitos me los envían bajo el nombre de mi canal. Así que estos paquetes vienen así para INE HT25. Es que el nombre del canal, chicos, ya es una marca. Ok, esto de aquí es tan, 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 también. Oh, ok. Como se demoraba bastante, parece que los de Amazon utilizaron a UPS para que lo reenvíe acá a mi casa y llegue más rápido o llegue simplemente porque con Amazon se estaba demorando bastante. Así que por eso asumo que dice UPS. Que pues Amazon viene con Amazon, no viene con otra empresa de envíos. Ok, lo segundo que tengo aquí también son luces LED porque cuando me enviaron esto me estaban preguntando qué tal, qué te parece. Y yo les decía, sí, ya lo tengo, lo voy a utilizar para mi estudio, aunque no sé si me va a alcanzar porque quiero usarlo para todo mi estudio, para pues mostrarlo en cada video, que no sé qué. Así que les gustó mucho la idea de que las pongan en mi estudio como para que siempre se estén viendo. Y me ofrecieron otras opciones más de envío, pero como ya me habían enviado esto, les pregunté si me podían enviar otro igual en vez de las opciones. Como para tener más tiras y poder llenar más mi estudio, porque quiero poner las luces detrás de los muebles, así, 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 así. Cosa que cuando prendan detrás de cada mueble se ve una lucecita bonita. No sé si me entienden, pero algo así lo quiero hacer, es más o menos mi idea. Y no sé si con esto me alcanzará. Así que cuando les comenté eso, me dijeron que ya encantados. Y me ofrecieron esta otra opción de luces, que según lo que vi en la descripción es más largo. O sea, no sé cuántos metros es esto. 32.8 feet, pies. Este es 32.8, que vienen a ser 10 metros. Y el de acá también dice que es 32.8. Pensé que era más grande, porque miren la caja. ¿Ven? Pero aparentemente viene la misma cantidad. O sea, el mismo largo. No, pero ¿por qué esta caja es más grande? Ya ha venido media bollerita. Pero esperemos que eso no haya afectado nada las luces. Oh my God, es que este viene con un cargador muchísimo más grande. ¿Por qué esos cargadores son tan gigantes? Ok, lo primero que viene es este cargador bien grande. O sea, que esto consume bastante energía. Miren qué grande es su cargador. A ver, viene este cargador, viene esta cajita. Con esta cosita que es para enganchar una tira con la otra. Y el control remoto de este es más grande. Miren, qué chévere. Es grande. Oh my God, espero poder saber cómo utilizar todo esto. Tengo que leer bien el manual, porque nunca he usado esas luces. Así que esperemos que me vaya bien, que no las queme. Lo siguiente que me ha venido es las instrucciones. O sea, yo aprendo rápido. Manuel, o sea, soy bien visual. Así que leyendo esto y viendo todo, de hecho, que lo voy a poder armar. Sé que voy a poder armarlo. Ahorita no sé cómo, pero sé que una vez que yo lea, lo voy a poder hacer. Aquí vienen esas cositas que asumo que serán para conectar una tira con la otra. Y aquí está la tira. Nuevamente, viene un gift card. Entonces, asumo que cada vez que ustedes compran, también les vendrá un gift card o algo así. Y es, bueno, claro, es que es más grandecito, pero vamos a ver. Nuevamente, tiene dos tiras, ¿ven? De luces. Claro, con esas cositas se conecta una con la otra. Tiene dos tiras de luces. Y es un poco más, son tiras más grandes que el paquete anterior. Pero acá, en la información en la caja, dice que es el mismo metraje. Diez metros. Entonces, tengo 20 metros de luces LED. ¿A solo con 20 metros de luces LED alcanzará para mi estudio? No sé, creo que sí. Ok, chicos. Lo primero que tenemos son luces para nuestro estudio. Estoy muy contenta. Nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias. Estoy muy, muy contenta por esto. Más cosas para el estudio y gratis. A quién no le encantan las cosas gratis. Lo siguiente, chicos, es esto de aquí que ya lo tengo abierto. ¿Es el mismo o es otra cosa? Ok, eso es lo mismo. Lo tengo ya fuera de la caja porque cuando me llegó estaba tan emocionada y quería ya utilizarlo. Pero no sé cuán conveniente va a ser para el carro. Bueno, ahorita les explico. ¿Cómo pueden ver lo siguiente? Ahora, esto sí yo lo compré. Ok, esto no me lo mandaron. Esto yo lo compré. Este de aquí es un pequeño, no es un trípode, pero es un ganchito para sujetar la cámara de fotos. En este caso, la cámara de vlogs. Ahora, por ti compré esto. Este es el producto. Y déjenme ver qué es esto que viene acá. Ah, ok. Acá solamente tiene igual las instrucciones. Y tiene este ganchito. Que es el que uno usa para conectarlo con la GoPro. Porque puedes usar esto, pegarlo a tu carro, poner la GoPro y puedes hacer cosas de aventuras. Y eso es cuando lo haces en el carro. Yo no voy a usar esto de la GoPro todavía. Porque básicamente yo compré esto para ponerlo en el carro. Según yo, estaba pensando ponerlo del carro, en la ventana, en el centro, algo así. Y acá alzado, o sea, ponerlo como que algo así y poner la cámara acá. ¿Entienden? Como que aquí está esto y acá la cámara de vlogs. Para que cuando nosotros estemos en el carro con Jim y yo estemos hablando. O cuando yo ya aprenda a manejar y está hablando del carro. No esté manejando el carro con la cámara de vlogs así, ¿verdad? O sea, no sería lo correcto. Entonces lo que quiero es tener esto puesto en el vidrio o no sé en qué parte del carro. Y tener la cámara ahí. Cosa de cuando yo esté hablando con ustedes en un vlog. No voy a estar distraída ni mirando la cámara. Porque obviamente tengo que mirar al camino. Pero voy a poder manejar el carro sin tener la mano distraída en otra cosa. Si no solamente el volante. Ahora, no solamente para eso. Porque cuando yo maneje sola, no creo que siquiera ponga la cámara. Porque obviamente recién voy a estar aprendiendo. Así que tengo que estar súper concentrada en el volante. Y lo que hay frente a mí. Pero yo compré eso también. Porque quería ponerlo en el centro del carro. Para que se pueda ver de forma panorámica. Cuando estamos con Jim en el carro conversando. He visto esto bastante en los vlogs que hace la chula. A la chula, creo que ella es el único canal que veo de vlogs. Porque antes veía más. Ahora ya casi no veo mucho YouTube. Porque no me alcanza el tiempo. Pero cuando veo YouTube. Veo canales de chistes. De Luisito Rey. And Insane. Y de vlogs, el único canal que de una u otra forma me gusta. Porque lo veo como que bien real. Es el de Ale la chula. Así que veo sus vlogs. No siempre. Pero cuando tengo tiempo los veo. Y algo que he visto es que cada vez que ella está en el carro. Con el bombón. Y están hablando. Pues siempre la cámara está ahí puesta en el centro. Y se ve todo el panorama del carro. O sea, toda la primera parte. Y la chula no está agarrando la cámara. Es decir, que tienen la cámara enfrente. Ahora, yo no sé qué tipo de ellos utilizarán. Ni no sé cómo harán para que la cámara se quede en el centro. Porque cuando tú manejas. Se mueve el carro, ¿verdad? Pero lo que se me viene a la mente. Es que seguramente tienen algo similar a esto. Así que buscando diferentes chuponcitos. Este me pareció más versátil. Era dentro de todo creo económico. La vez pasada lo quise utilizar. Pero lo malo es que cuando lo pones en el medio del carro. De una u otra forma ocupa espacio. Y Jim me dice que no es muy seguro. Me dice, si lo pones ahí. Yo no voy a poder ver bien cuando estoy manejando por este lado. Y como yo no sé manejar, no sé qué tan. O sea, tal vez porque él no está acostumbrado. Tal vez para mí no sería mucha molestia. No lo sé. Así que lo quise usar la otra vez. No pude. Oh, también porque no pude usarlo. Porque fue la vez que estábamos con el Corvette de mi esposo. Y el Corvette es como que la luna de vidrio un poco más pequeña. Y es más echado. Entonces no había suficiente espacio. Pero no he probado esto en el Mercedes Benz. Así que tal vez probándolo en el Mercedes. Sí, porque el Mercedes es más grande. El vidrio es más grande. La luna. Todo es más amplio. Entonces capaz ahí sí puedo utilizar esto. Así que espero que sí. Para que no haya sido una compra en vano. Y esto me va a ayudar. Porque incluso quiero hacer videos. A veces me dicen que haga videos de maquillándome en el carro. Y me gustaría hacer eso. Sobre todo cuando estamos yendo a Miami. Y pues de la casa a Miami. Salgo de dos horas más o menos. Así que dos horas en el carro. Sobrado para hacerme un maquillaje. Y me maquillaron en el carro varias veces. Pero sería chévere grabarlo para un video. Pero pues para eso necesito algo como esto. Para tener la cámara ahí. Y yo tener mis dos manos libres. Para poder maquillarme. Pero bueno. Esto sí lo compré. Ya cuando lo ponga a prueba. Cuando lo esté ya utilizando, utilizando. Se lo estaré poniendo como siempre en historias en mis redes sociales. Ok chicos. Lo siguiente son estas tres cositas. La primera es esta de acá. Déjenme que tape mis datos. Ok. Sí. La primera es esta de Colourpop. Y ustedes se preguntarán. Inés, ¿qué es esta cosita tan, 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 tan delgadita que te compraste de Colourpop? No. Esto yo no lo compré. Esto Colourpop me lo ha enviado. Y no. No estoy en su lista PR. Espero algún día. No creo. Pero pues esperemos. Pero pues es un sueño. Recuerdan que yo les subí un video de compras. Donde compré varias cositas de Colourpop. Les voy a dejar la información en pantalla. Si han visto ese video. Recordarán que Colourpop se confundió. Y yo pedí unos lápices de delineadores líquidos. No me acuerdo si. En ese punto no me acuerdo. Me enviaron creo que dos azules en vez de un azul y un negro. Si no me equivoco. La cosa es que un delineador se confundieron. Me enviaron de un color cuando era de otro color. Entonces yo les dije en ese video. Que me iba a contactar con la marca. Pues efectivamente lo hice. Y para que. Oh my god. Colourpop. Wow. Muy muy buen servicio al cliente. Les hablé. Les conté lo que había pasado. Bla bla bla. Muy bien. Y no sé qué. Y me dijeron que me iban a enviar el correcto. Ahora Colourpop no me pidió que les devuelva. El que ellos me enviaron por error. Ahora no sé si todas marcas trabajan de esta forma. Porque. Y este video ya lo debo haber subido. Para cuando vean este video. Este haul. Porque es un haul anterior. Que grabé antes de irme a México. En ese haul. Yo compré unas cosas en multa. Algo me llegó mal. Y cuando me comuniqué con multa. Me dijeron. Ok. Te vamos a enviar el correcto. Pero tienes que devolvernos. El que te enviamos por error. O el que te enviamos que estaba mal. Entonces. No digo que uno está bien. Y el otro está mal. Pero obviamente. Yo tengo que ya devolverlo. Tengo que imprimir. Esta cosita. Para devolver el producto. Y pues. De una u otra forma. Me causa cierta molestia. En el sentido. Que tengo que hacer cosas. Salir y esto. Por un error que la empresa cometió. No yo. Entonces. Por ese lado. Como que me parece chévere. Que Colourpop diga. Ok. Nosotros nos equivocamos. Te enviamos algo por error. Te vamos a enviar. El nuevo. Y el que te enviamos por error. Pues ya queda. Pero. Además que son productos económicos. Están en oferta. Esos lápices que compré. Pero. Como para que tengan una idea. Cómo me fue con Colourpop. Y cómo me fue con Ulta. Pero bueno. No digo que. Que es mejor que te lo regalen. O que te lo hagan. O que hagan que lo devuelvas. No. Simplemente les cuento. La diferencia. Entre Colourpop. Y Ulta. Cuando ellos te envían algo por error. Para que lo tengan en consideración. Ok. Ahora sí. Una vez. Contado el drama. El chisme. Aquí está Colourpop. Y vamos a enviar. Vamos a ver ahora. Me parece excelente. Porque quería probar. Creo que era el que me enviaron. Más de acuerdo que fue el negro. O sea. No me enviaron el negro. Me enviaron dos azules. Ay. Qué tonta. Aquí está para ahorita rápido. Y yo haciendo esfuerzo. Es fuerte. Ok. No hay nada más aquí. No. Ok. Aquí está. Thanks a Latte. Thanks a Latte. Colourpop. Ok chicos. Aquí está entonces. Este es el papelito. Y como pueden ver aquí. Dice. First Class Mail Envelope. Sobre de correo de primera clase. Colourpop. Y este es. El bendito delineador. Que no me enviaron la primera vez. O que se confundieron. Y este se llama. Número uno. Que como pueden ver en esta cinta. Es negro. Porque yo compré. Rojo. Blanco. Azul. Negro. Y me enviaron dos azules. En vez de un azul. Y un negro. Y este efectivamente. Oh. Es bien. Bien negrito. Ven. Negrito. 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 Oh my god. Que chévere. Ok. Hay que cerrarlo bien. Y ya tengo otro delineador negro. No recuerdo. Creo que se me costaron 4 dólares. Estaban de 6 dólares a 4 dólares. O de 8 dólares a 4 dólares. Creo. No sé. La cosa es que. Está súper. Y por fin. Tengo mi delineador de Corpoll. Qué emoción. Lo siguiente que tengo chicos. Este paquetito llegó cuando estaba en México. Así que. Vamos a abrirlo después. Primero voy a abrir este de acá. Que es de Influencer. En colaboración con Killian Paris. Esto sí. Ellos me lo enviaron. Saben que Influencer me manda productos. Para hacer reviews. En la. En esa aplicación de Influencer. Esto es Killian Paris. No sé qué cosa es. No pesa nada. Parece que está vacío. Pero en la parte de acá dice. Fragile liquid. Handle with care. Fragile. Y que es un líquido. Así que. París. Cosméticos. No sé. Tanananananananananan. Oh. Ok. Oh. Es un perfume. ¿Es este perfume? Killian for. Killian Paris for Influencer. En colaboración con Influencer. Y dice. Addicted to love. Blah, 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 blah. Oh. Descubre el. Icónic. La icónica fragancia. Love by Killian. Don't be shy. Amor por Killian. No seas tímido. Hmm. Oh my God. Es ese perfume. Pero eso no pesa nada. Ok. Era mucha emoción. O sea. Yo dije. Será este. El de acá. Pero esto es así. Chiquitito. Así que debe ser. Muestra. Nada más lo que me han enviado. Ok. No hay problema. Una vez me enviaron un perfume. Que lo tengo ahí. Bueno. Acá no se ve. Pero ahí tengo mi estante de perfumes. De fragancias. Colonias. Perfumes. Y una vez me enviaron uno. No me acuerdo cuál es. Pero blanquito. Bien bonito. Y era una botellita mediana. No era como que chiquitito. Chiquitito. Pero esto. Parece que sí. Solamente es una muestra. Lo que nos han enviado. Bueno. Lo que me han enviado. Ok. Igual. Gracias influencer. Muchas gracias. Se ve bien bonito. Turururururú. Ok. Oh. Qué linda. Me encanta la cajita. Me encanta la presentación. Está bien bonita. Y. Pero no viene con tapita. Oh my God. No. Así nada más. Ok. Pensé que era venir con alguna tapita. Pero no tiene nada de tapita. Ven. Es de esta forma. Ok. Está bien chicos. Me parece excelente como para viajes. Saben que. Eh. Yo siempre busco eso en estas cosas. Sea skin care o fragancias. Me gustan siempre los empaques de. Eh. De viaje. Porque pues los puedo tener en mi bolso. Está bien esto. Eh. El tamaño original. Para que tengan una referencia. Sería este. Pero. Yo tengo como una especie de muestra. Oh. Esta es una botellita. Refill. Eso quiere decir. Que esto se puede. Ay. Me encanta este tipo de botellas. Cuando se acabe. Simplemente. Lo enjuago. Lo seco. Y le pongo el perfume que yo quiera. Me encanta estas botellitas. Que son así. Que se pueden desenrostar. Ok. Vamos a ver. Qué tal es la fragancia. Ok. Medio dulcecito. Huele rico. Oh. Ay. Qué rico. Ok. Espérate. Lo. Lo. Lo olí muy cerca de la nariz. Está rico. Medio dulcecito. Dice algo como que. Ah. Es que es como que floral. Como floral. Con estas cositas. Que son como. Alguien tocó la puerta. Ok. Chicos. Lo que estaba grabando. Tocaron la puerta bien fuerte. Y era. Los de UPS. Y me acaban de traer en este instante. El producto que les dije. Que me enviaron equivocado. De buta. Me lo acaban de enviar ahora. Así que. Sin querer queriendo. Se los voy a mostrar en este video. Pero. Volviendo a la fragancia. Huele medio dulcecito. Como que flores dulces. Y acá tiene unos como que. Terroncitos. Que son como marshmallow. Algo así. Me gusta. Eh. Lo usaría más como que para salir. O sea. Así con amigas y todo. Eh. Pero como para una cena romántica. Algo más así. Como que un sexy. Todo. No. Huele bien rico. Sí. Pero. Esto me parece. Me figura como que. Para una salida así con amigas. Una salida a almorzar. Algo casual. Así. Para eso me figura esto. Huele bien rico. Como que floreadito. Y dulcecito. Ok. Vamos ahora con el siguiente paquete. Y luego les muestro. Lo que Ulta me acaba de enviar. Hace un instante. En pleno. En plena grabación. De este video. Ok. El siguiente paquetito. Está. Con mi nombre. Ok. Con el nombre del canal. Porque eso también es algo que me enviaron. Digo 6. Ya ni me acuerdo en este momento. Pero vamos a ver qué cosa es esto. Oh. 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 Tengo tres cosas aquí. Y que son de tres compañías diferentes. Ok. Tengo estos tres productos. El primero de ellos. Ok. Esto sí recuerdo qué cosa es. O de quién me lo mandó. Esto es de esta marca. Rising Face Lift Tape. Oh. Esto es un tape. Una cinta. Que te la colocas. A ver. Así. Que te la colocas aquí. Para que te. Te alce. Algo así. Oh my God. Qué emoción. Ese es como sería el antes. Miren la cara de la chica. Y el después sería el de acá. Con una cara un poco más delgada. Y es usando este tape. Que es este. Que lo colocas ahí. Que pues básicamente es transparente. Interesante. ¿Saben quién? Quienes me enviaron esto. Es de la misma marca. De los productos que les mostré. El de la ceja. Y el de esa cosita que me pongo aquí. Para la papada. Cuando estoy editando blog en la cama. Lo uso seguido. Así que los etiqueto. Y pues verán que estoy utilizando constantemente el producto. Entonces. Me dijeron. ¿Te interesaría probar otro producto? También que ayude con el tema del levantamiento y todo. Y les dije. Ok. Y me enviaron esto. Y estas. Oh. Estas son las cintitas. ¿Ven? Voy a leer bien cómo son las instrucciones chicos. Y esos lo van a ver. Si no lo vengo en un video de YouTube. Lo van a ver. En mis stories en Instagram. Cuando me los ponga. Pero de que lo van a ver. Lo van a ver. Porque esto está interesante. Lo siguiente que me enviaron. Esto no recuerdo. Esta es la marca. Guy. Ah no. Esto sí. Esto sí es de la otra compañía. Que me enviaron los lentes. Que vieron también en un video anterior. Ya. Es de la misma marca. Gaoye. Gaoye. Que me enviaron varios. Varios lentes bien bonitos. Que siempre los estoy utilizando. Y este es. No me acuerdo si es de lectura. Porque también me enviaron uno de sol. No me acuerdo. Uno de ellos es como con un lente de sol. Y otro es un lente de lectura. Miren qué bonito es este. Ay. Qué bonito su case. Este creo que es el de lectura. Oh. Miren qué lindo. Esto viene. Ok. Este viene con el pañito. Viene con esto. Que ahora les voy a enseñar. Porque ya vi. Ya aprendí cómo se usa esta luz. Ya sé cómo se usa la luz. Ahorita les voy a mostrar cómo. Ahora estos lentes. Si no me equivoco. Los pedí también en 000. Pero estos lentes no son como los otros. También tienen protección de lectura. Pero. Pero. Según había visto en la fotografía. Tiene como que una pequeña división acá. Que la parte de abajo. Es como para lectura. Y la de arriba. Es como para que veas normal. Algo así. Aparece en la foto. Pero. Como yo no sé qué medida soy para lectura. Puse en la medida cero. O sea. Sin nada de medida. Así que no sé. Aún así pidiendo nada de medida. ¿Me llega con medida o no? Vamos a ver qué tal. Ligeramente. Creo que ligeramente creo. Tenían este modelo. Y otro modelo. Pero este me gustó más. Lo veo normal. Se ve normal. Tengo otro lente para lectura. Lo veo normal. Cambia un poquito. Este casi no cambia el color. O sea. Dice que igual tiene protector. Protector de azul. Y se ve cuando lo miro de esta forma. ¿Ven? El reflejo morado que tiene. Coloco esto aquí. ¿Ok? Y esto simula la luz que da el celular. La pantalla del celular. La pantalla de la cámara. La pantalla de la computadora. Ya. Eso es esta luz. ¿Ok? Entonces cuando yo paso esto acá. Aquí. Y miren. Miren cómo la luz puede dañar. Pero cuando la luz lo pongo enfrente de los lentes. Saco esto. ¿Ven? Esto es por así decirlo. El daño que causa a nuestra vista. La luz de la pantalla del celular. La cámara de la computadora y todo. Pero cuando te pones los lentes. Porque con los lentes tapé esto. Esa luz no traspasa los lentes. Entonces digamos que. Te protege. Está súper esto. Y me encanta. Porque esto como era uno nada más. Viene con su case. Muchísimas gracias Gaoye. Por enviarme estos lentes. Lo siguiente que me enviaron. Fue este de la marca Libo. Libo creo que se llama. También de acá me enviaron lentes la vez pasada. Ahora este. Creo que es lentes de sol. Porque la primera vez que me enviaron cosas. Me dijeron que me iban a enviar. Los lentes de lectura. Y que si todo iba bien. Lo siguiente que te envían. Son lentes de sol. Y si son lentes de sol. Me contactaron esta vez. Y me dijeron que tenían los lentes de sol ya. Ok. Súper. Ok. Esto viene con este. Con este estuche. No viene con estuche duro. Acá tiene su pañito también. No lo voy a sacar. Que se quede el pañito ahí protegido. Y los lentes son estos. Que son unos lentes de aviador. Y este si no me equivoco. Es la única opción que tenían. Así que vamos a ver que tal se ve. Ok. Se ve bien. No sé que tal se me verá en sí. Son como les digo. Bien. Bien delgaditos. Está bien. Me gusta como se ve. Pero como es aviador. Y es todo aquí plano. Como que da la impresión. Que mi cara sea como que más seria. Ahora no me fijé. Si estos son unisex. O sea me gustan. Pero. Lo siento bien delgadito. Voy a fijarme. Si son unisex. Les voy a dar a mi esposo. Porque a Jim le quedan muy bonitos. Los lentes de aviador. Ok chicos. Lo siguiente. Ahora sí es esto. Que en este instante. Me acaba de llegar. Así que. Quiero abrirlo de una vez. Aprovechando. Que estamos grabando haul. Ok. Me han enviado el mismo. Ay. Ahora no sé qué voy a hacer. Es el mismo lápiz. O sea. Como habrán visto ya en ese video. Que. A este punto habré subido. Cuando vean este video. Este es el lápiz. Supuestamente es un nuevo lápiz. Aunque ahora. Creo que ya ni es tan nuevo. Pero vi que lo probaron en TikTok. Por eso me llamó la atención. Es un brow stylist. Definer. De L'Oreal. Pero el empaque que se ve en la website. Dice acá la palabra. Definer. Lo dice en letra cursiva. Entonces. Cuando a mí me llegó el paquetito. Y yo lo he estado. Estaba editando el video. Y en lo que estaba editando. Me fijo. Y veo que este paquete. Es así como está acá. Y cuando lo busco en la aplicación de Ulta. Para fijarme el precio. Y poner ese precio en pantalla. La imagen que aparece en Ulta. Es de un empaque diferente. Que dice Definer. Acá. Acá no dice Definer. Aparecen dos cejas. Entonces yo dije. Me han mandado otro lápiz. Porque pues L'Oreal. Tiene varios tipos de lápices de cejas. Entonces me comuniqué con ellos. Y les dije eso. Y me dijeron. No es el mismo. Solamente que. El que te llegó a ti. Es con el empaque antiguo. Ahora tiene un nuevo empaque. Y yo les dije. Pero por qué me envían. Con el empaque antiguo. O sea. Si te envían con el empaque antiguo. Es que es un producto antiguo. Y que han sacado nuevos productos ahora. O sea. Yo no quiero que me envíen el antiguo. Quiero que me envíen el nuevo. El que yo ordené. El que aparece en la website de Ulta. Ese quería yo. Y de ese. Di la reseña en TikTok. Entonces me dijeron que era el mismo lápiz. Pero al decirme que es con el empaque antiguo. También me da a pensar. Que ese lápiz. Es de una producción antigua. Y que capaz cuando me llegue. No me va a durar mucho. Se me va a secar pronto. Porque no es un lápiz nuevo. O sea. No lo han hecho recién el producto. Lo han hecho antes con un paquete. Un paquete antiguo. No sé si me entienden. Entonces por eso les dije que no. Hay forma que me den. El que yo pedí en la website. Y les mostré las fotos y todo. Y me dijeron. Sí. Te vamos a enviar. Te vamos a enviar el que tiene el paquete nuevo. Pero me han enviado el mismo. Así que. Al final de cuentas. Es el mismo lápiz. Y acá justo. Oh my god. Ven acá está. Este es el lápiz que me enviaron la primera vez. Y este es el que me han enviado ahora. Es el mismo lápiz. O sea. Y en la website de Ulta. No está este lápiz. Dice Definer. Entonces me han enviado lo mismo. Y ahora sí. Yo no devuelvo. Tengo que devolverlo. Porque si no lo devuelvo. O no devuelvo este. Me lo van a cobrar. Y yo no quiero comprar dos lápices de él. O sea. Yo no quiero comprar los lápices. Porque pues. Quería probar simplemente lápiz. ¿A ver qué tal? Así que. Voy a fijarme. Capaz. Bueno. Capaz por último me lo quedo. Ya fue. Porque para estar devolviéndolo. Igual iba a devolver el otro. Ay no sé. Qué cólera. ¿Por qué me han enviado este antiguo? Es que es diferente. El lápiz de Ulta. Voy a ver si lo consigo. Ya les pondré foto en pantalla. Aunque capaz en ese video también ya les puse foto en pantalla. No sé. Pero. Me han enviado el mismo lápiz. Rayos. Me han enviado el mismo lápiz. Ulta te pasaste. Ok. Por si acá le voy a devolver todo acá. Tal cual está. Ok. Por si acaso. Voy a ver hasta qué fecha me dan para devolverlo. Que venga mi esposo el fin de semana y lo devuelvo y vamos. O si no ya por último me lo quedo. Pues ya ni modo. Ya fue. Pero malazo. Ulta. Malazo. Malazo. Los siguientes chicos van a ser estas tres cajitas. Empecemos con esta de acá. Que cuando llegó me pareció súper porque dice. Es de Amazon Prime. Pero dice Paramount. No sé por qué me enviaron una caja así de Amazon. O sea azul. No tiene nada que ver con Paramount ni nada. Lo que me llegó en esta caja. Porque ya está abierto. Ahora les explico por qué. Aquí me llegaron tres productos. Y uno de esos productos. Creo que lo he perdido. Me llegó esto. Esto me lo enviaron. El otro producto que me enviaron. Fue un conjunto bien bonito. De un short con un polo. En ese tipo. Como está la moda ahora. La ropa con manchitas. Algo así. Les voy a dejar la foto aquí en pantalla. Se lo subí en redes sociales. Cuando me puse el outfit. Porque también me lo envió la compañía. A través de Amazon. Para que lo probara. Y les hicieron un review. Entonces como ya yo tenía que viajar a México. Pues me lo llevé a México. Dijo que ya en México me lo pruebo. Y le tomo foto. Y ya lo hago el review. Y es el conjunto que pueden ver aquí en pantalla. Entonces no lo tengo acá. Yo lo tengo en la maleta. Pero me vino en esta caja. Otro producto que me vino en esta cajita. Fue un par de shorts. Unos shorts. Jeans o mezclilla. Que también me los enviaron. Para que yo los probara. Yo escogí la talla. Y según la medida de la talla. Y voy a ver si consigo el videito. Para ponerse aquí en pantalla. Según las medidas. Mi talla era L. Según esa tabla de medidas. Pero cuando el short me llegó. Lo sentí muy grande. Y van a poder ver en el videito. Si es que lo estoy colocando aquí en pantalla. El short me quedaba un poquito grande. Entonces no me gustó mucho. Pero pues yo escogí la talla. Entonces lo que yo pensaba. Era ok. Se lo voy a regalar a una de mis hermanas. Que es un poquito más gruesita. Pero el día de hoy. Revisando mis maletas. Y no encuentro el par de shorts. Entonces creo. Que lo dejé en el hotel. Ay. Podría llamar al hotel. Pero ya han pasado unos días. Ay. Ya fue. Si los encuentran en el hotel. O si. Lo encuentran. Y lo entregan. No sé. Bueno. Ya alguien le servirá el par de shorts. A mí igual no me iban a servir. Porque no era mi talla. Pero bueno. Esa es la historia de los shorts. Que los perdí. Pero bueno. El conjunto. Está bonito. Me gusta. Lo otro que una compañía me envió. Fue este. Que es un case de celular. Pero es un case waterproof. Y vamos a ver si. Bueno. No voy a probar ahorita. Si es waterproof de verdad. Pero es súper interesante. Viene de esta forma. En la parte de atrás. Viene esto. Con este protector. Para los. ¿Cómo se dice? Con el protector. Con este protector. Para. Las camaritas. Y. Por delante. Tiene esto. Que acá hay una tarjeta. Igual de Amazon. Creo que estas cosas. Vienen con gift cards. Pero nuevamente. Como a mí me los envían gratis. Pues. Los gift cards. Creo que no funcionan para mí. Ok. Viene un pañito. Para limpiar. Eh. La pantalla. Viene esto. Para sujetar. El case. Viene esto. Que no sé. Para qué sería. Creo que es un canchito. Nada más. Como que de adorno. Ah. Y creo que esto es para. Capaz lo pongo. Y con esto lo abro. Cuando lo cierro. Con esto lo puedo abrir. De nuevo. Y viene. Con las instrucciones. Ok. Acá están las instrucciones. Cómo colocar este case. Esto simplemente es un papel. Y es así. Venga el plástico. Viene aquí el plástico. Y acá viene esto. Entonces cuando pongo el celular. Va a encajar completamente acá. Obviamente sin esta carcasa. Y lo pongo. Entonces. Va a estar completamente. Protegido. Y pues. No le va a entrar agua. Así que. Efectivamente. Podría ser. Que esto sea waterproof. Ah. Oh my God. Qué chévere. Para llevar la piscina. Para tenerlo. Cuando conmigo. Cuando es en la piscina. Pues ya. Lo uso de esta forma. Incluso. Cuando nos veamos a Punta Cana. Oh. Yo decía. Porque la pantalla se ve media. Como que borrosa. No se ve tan transparente. Parece viejito. Pero no. Es que tiene un protector. Y cuando sacan el protector. Se ve súper súper bien. No lo voy a sacar ahorita. Pero se ve súper súper bien. Así que. Lo voy a probar en la piscina. Oh my God. No. Y si se me valora el celular. No. Ok. Voy a ver cómo hago. Para probarlo. Sin arriesgar mucho mi celular. Pero viene con todo esto sellado. Ven. Viene con estas cositas. Todo. Todo sellado. Incluso la parte del cargador. También viene sellado. Y los botoncitos. De acá. Bueno. Tiene los agujeritos. Pero en la parte de acá adentro. No se ve. Pero en la parte de acá adentro. Tiene como que un filtro. Una telita. Oh. Miren. Se sale. O sea. Se puede abrir. Y luego lo cierras. Y ya está. Entonces supuestamente el agua. Ni siquiera va a entrar por acá. Pero veo un pequeño filtro. Ay no se. Me da miedo. No sé cómo probaría. ¿Saben cómo voy a probar esto? Voy a poner. Porque así hice con mi. Hay unos cases que son para celular. Que es como si fuese un plástico. Nada más con un ziplot. Algo así. Con algo para cerrar acá. Metes el celular como una bolsita. Metes y lo cierras. Y tiene su cosita. Y yo he usado eso para mi celular. Pero el que tengo es muy pequeño para este celular. Entonces lo que yo hacía para probar si eso funcionaba. Era que a la bolsita le metía papel higiénico. Y luego lo cerraba y lo metía debajo del agua. Lo metía debajo del agua. Lo movía. Lo movía. Y al sacarlo. Si el papel higiénico seguía seco. Es que en verdad no entra el agua. Pero si el papel higiénico se humedecía. Ya saben. Así que es lo mismo que voy a hacer con esto. Genial. Ojalá. Ojalá que sea waterproof. Ojalá. Gracias por haberme enviado este producto. ¿Qué marca es esta? Extreme. Waterproof heavy duty case. Extreme es un case a prueba de todo. Y a prueba de agua. Lo siguiente chicos. Ok. Tengo estas dos cajitas. Esta es de Influx. Oh my god. Primero abramos esta. Que no sé qué cosa hay aquí. Esta caja realmente no pesa. Prácticamente. No pesa prácticamente nada. Así que me pregunto. ¿Qué hay acá? Y esto también me lo han enviado. Porque está con el nombre del canal. ¿Qué cosa es? Join more. Creo que es un reloj. Creo que es el reloj. Porque me van a enviar un reloj. Oh my god. More feet. Oh my god. Este reloj. Es un reloj. Es un reloj. Es un reloj. Oh my god. Ok. Viene nuevamente esto. Que como les digo. Es como que la tarjeta. Es una tarjeta para preguntas. No es un gift card. Aquí vienen las instrucciones de uso. Y es. Oh my god. Miren. Este reloj. Ah. Qué bonito. Ok. Se ve bien. Se ve bonito. La corda se ve bonito. Se ve bonito. Oh my god. Ok. Miren cómo es. Y es así. Está bien. Oh my god. Me encanta. Está bien bonito. Ahora. Este reloj. Tendría que prenderlo y todo. Pero este reloj. Básicamente. Es para medir los pasos. Como ven. En la parte de aquí atrás. Tiene esta cosita. Que es para que controle tu pulso. Te ayuda a controlar. Cuántos pasos tú das. Pues. Claro. Es un reloj. O sea. Ve. Tiene todos esos colores. Yo me compré el rosadito. Ok. Hay una aplicación. Que debo descargar. Para conectar con este reloj. Y la forma de cargar. Hay una parte que se sale. Ah. Esto es. Acá hay un USB. Oh. Oh my god. Pensé que lo iba a romper. Ok. Ven esto. Aquí está. Y ese es el USB. O sea. Lo tengo que enchufar. Lo tengo que conectar. Bueno. En mi caso. Con un adaptador. Pero con el USB. Y con eso lo puedo cargar. Aquí está el cargador. Pero está bien durito. Por eso es que me dio. Ok. Aquí está. Ahora sí. Entonces es un reloj. Reloj normal. Da la hora y todo. Pero tiene la opción esta que te ayuda a controlar tus pasos. O a saber cuántos pasos das durante el día. Como para hacer ejercicio. Y no sé qué otras funciones más tendrá. Una vez que lo prenda y todo. Ya sabré qué otras opciones tiene. Pero está súper esto chicos. Me encanta. Es como un smart watch. Como un reloj inteligente. Muchísimas gracias a esta marca Morfit. Por haberme enviado este reloj. Para que yo pueda probar este smart watch. Qué chévere chicos. Me encanta. Me encanta. Tengo el case para el celular. Y esto. Muchísimas gracias. Me siento muy agradecida. Cuando me envían cosas. Del tamaño que sea. Lo que sea. Pero cosas que me envían. Para que yo pruebe y haga reviews. Muy muy agradecida. Estoy contenta con este reloj rosadito. Lo siguiente chicos que me enviaron. Es de Influencer. Otra vez. Oh my god. Influencer ha estado súper generoso. Estos últimos meses. Porque me enviaron las cremitas y cositas. Que vieron en el video anterior. Ahora el perfume. Y ahora esto. Esto es de la marca. ARK. IRK. ARK Naturals Healthy. From Tooth to Tail. Saludable del diente. A la cola. A la cola. Oh. Ya sé. Qué cosa es esto. Porque cuando a mí me envían las encuestas. Y me ofrecen las opciones. De qué cosa. Me gustaría que me enviaran. Me ofrecieron cosas para perritos. Será lo que estoy pensando. Tururururu. Influencer. Oh my god. Qué chévere. Ay, qué lindo perrito. Oh. Oh my god. Ahí está el perrito. Y acá hay un husky como mi maxi. Protection brushes. Toothpaste. Uses. Oh. Son unos carnazas. Oh. Miren. Oh my god. Qué chévere. Me han enviado estas carnazas. Que son cinco en uno. Es dental chew with toothpaste center. Oh. Oh. Son como que palitos para masticar. Que le ayudan a limpiar los dientes. Y que el centro tiene una especie de pasta dental para perros. Que les va a limpiar también los dientes. Oh my god. Ayuda a la salud de las encías. Eh. Eh. Para la placa. La placa que se forman los dientes. Antes que se forme. Dice que ayuda que no pase eso. Y que es una forma de protección o barrera. Para los dientes. Oh my god. Y son así. Oh my god. Influencer. Te amo. Muchas gracias por enviarme esto. Para mi Maxi. Mi Molly. Oh. Qué emoción. Es. Medio kilo. Y vienen varias de estas barris. Voy a abrir una para verlas. Pero no quiero que ellos se salgan. Porque. Se las voy. Ay no. No lo voy a abrir. Es que tengo que tomarle foto. Porque Influencer te pide fotos. Así que. No lo voy a abrir todavía. Pero esta. De cual lo ven aquí. Y acá también. Oh my god. Ok. Esto lo van a ver en redes sociales. Sí o sí. Porque cuando Influencer me manda cosas. Uno de los requisitos. Cuando te envían. Es que tú tienes que subir fotos. En redes sociales. Donde muestras lo que te han enviado. Así que voy a. Ojalá que Molly quiera posar. Y quiera sonreír. Para tomarle fotos a Molly y a Max. Tomiendo los palitos. Y pues que sea más interesante la fotito. Oh my god. Max está oliendo, oliendo. Oh my god. Muchísimas gracias Influencer. Oh my god. No solamente me envían maquillaje y perfumes. Pero ahora también me enviaron esto para Molly. Para mi Max. Muchísimas gracias. Oh my god chicos. Max está aquí oliendo y oliendo la caja. Ya sabe que hay algo para comer. Ay. Este niño. Ok. Max y no bebé. Ya no hay nada ahí hijo. Mira su carita de mi Max. Ya bebé. No hay nada. Pues te voy a dar después Maximiliano. Después. Ok. Mira la colita de Max aquí atrás. Ok chicos. Lo último. Ay. No último. Hace ratito cuando tocaron la puerta. Trajeron dos paquetes. El de Ulta. Que ya les mostré. Y trajeron una caja. Pero está en nombre de mi esposo. Así que no sé qué cosa es que él haya ordenado. Así que se las voy a mostrar después de esta cajita. Si es algo medio raro. Privado. Ya se los cortaré en este video. Pero si no. Igual se los voy a mostrar. Max y no bebé. Oh my god. Max y no. Oh Dios mío. Quiere comer. El trim. Ok. Lo que me vino está acá. Y nuevamente. Está así. No lo he sacado. Simplemente abrí la caja. Porque nuevamente. Pensé que me iba a pasar el tiempo. En hacer este video. Antes de viajar a México. Pero no me iba a pasar el tiempo. Así que dije. Ya Inés. No habrás nada. Y lo que abrí. Lo cerré. Pero recién vamos a tenerlo fuera de la caja. Ok. Esto yo lo compré. Miren estas bolitas rosadas. Y miren esto. Lo vi. Creo que el precio estaba súper cómodo. Bueno. No es súper cómodo. Pero me gustó bastante. Y dije. Oh my god. Inés. Tienes de comprarte algo así. Sobre todo. Por lo que ya les voy a comentar ahora. Miren qué bonito es esto. Es una cosita. ¿Cómo se llama esto? Un storage. No. Oh my god. ¿Cómo se dice? Es para colocar las brochas. Pero tiene un espacio extra. Para colocar esponjas. Esponjas. Y colocar aretitos. ¿Se acuerdan del video que les subí? Les voy a dejar aquí en pantalla el video que hice. Del haul. De las cositas que compré. De Pretty Culture. Es una marca nueva. Es un negocio que recién está empezando. Apoyemos los negocios pequeños chicos. Y pues compré varios aretitos bien, bien bonitos. Pero no los quiero tener sueltos. De acá no se ve. Pero tengo un estante de aretes que compré hace tiempo en Amazon. Muy bueno. Y les puse aretitos así largos y compré también en Amazon. Pero como están al aire libre. El arito se ha puesto medio amarillito. Entonces no tanto es el aire libre. Son obviamente es bisutería así. Fantasía, fantasía pura. Entonces pues se ponen medios así. Quería para estos aretitos que compré de Pretty Culture. Que son como que más. Mejor calidad por así decirlo. Quería tenerlos en un lugar cerrado. Así que vi esto. Max. Oh my god. Max está que me rompe las. Es como burbujas. Así que compré esto. Que viene con estas. ¿Cómo se dice? Viene con estas bolitas rosadas. Para poner las brochas. Y las brochas las pones aquí. Viene para brochas. Tiene esto para poner esponjas. Y tiene esto. Ok. Se sale. Para poner aretes. Espérate. Ok. Uno. Y tiene dos. Así que me gustó bastante. Porque tiene todo en uno. Brochas, aretes, esponja. Lo voy a poner. En vez de la. De esa. Paleta. Voy a poner esto ahí. En esa esquinita. Y con las bolitas rosaditas. Para que se vea así. Bien cute. Sobre todo porque tengo pues. Mis labiales de Jeffree Star allí. Entonces como que tengo una onda. Más de rosadito. Que les estaba comentando en redes. Y quería hacer esto. Como que mis decoraciones. Tan rosado. Algo así. Pero esto va acá adentro. Y oh my god. Está bien bonito. Está bien. Me ha llegado un poco araña. No se nota. En cámara no se va a ver. Pero está un poco. Ligeramente arañadito. Acá. Unas rayitas tiene. El resto. Se ve todo bien. Porque esto es acrílico. Así que. Hay que ver bien esas cosas. Pero está. Todo está bien. Oh my god. Está bien bonito. Ya les. Estaré subiendo fotitos en redes. Ya lo van a ver en redes sociales. Cuando esté todo armadito. Sobre todo porque. Quiero poner las brochas de Docolor. Y compré el año pasado. Cuando fui a México. En noviembre. Compré unas brochas de Docolor. Bien bonitas. Que no las he usado. Las he usado guardadas. Y que van a ser. Como adornos. O sea. Bien bonito. Porque tienen unos colores. Bien bonitos. Así que. Esto sí lo compré. Y estoy muy muy contenta. Con esta compra. Ok. Vamos a terminar. El video. Con esto. Que mi esposo compró. Que está con su nombre. Será algo para la casa. O algo. No sé. ¿Qué habrá comprado Jim? Pero bueno. Aprovechamos. Aprovechando. Que estoy grabando. Vamos a abrir todos los paquetes. ¿Qué? Hay algo mojado. Ok. Ya no hay nada acá. Pero vino algo mojado. Oh my God. Supongo que yo dije que está mojado. Y miren cómo vino. Miren cómo vino todo empaquetado. Y es esto. Y está bien pesante. Oh. Oh my God. No. No. No lo pidió mi esposo. Ay. Qué rico. Ok. Esto no debía haberlo abierto. En este video. Ok. Déjenme que le dé la tarjeta primero. Porque esto. Creo que ya sé qué cosa es. Pero supuestamente iba a llegar ayer. Oh my God. Acá dice. Los gift cards. Estos gift cards dicen de 20, 500 dólares. No entiendo. 20, 500. Hay dos gift cards aquí. Oh my God. Tienen fecha de expiración. Tengo que usarlos. Dice. Los gift cards son para compras para Inés. Ay. Ok. Yo no sé si debería mostrarles esto. Pero básicamente es una tarjeta de los socios. Le han enviado esto a mi esposo. Como agradecimiento por el viaje que hemos tenido que hacer. A México. Pero asumo que esto será también por los viajes. Oh. Ok. Dice. Los gift cards son para Inés. Y dice. Gracias también a ti Inés. Por tu trabajo y sacrificio. Ayudando a Jim en todo lo que él hace. Y luego es como que. Un aniversario de Jim en la empresa. Oh my God. Les voy a preguntar eso. No les voy a leer lo que dice acá. Lo más solamente es la parte que me incluye a mí. Mi esposo trabaja bastante chicos. Y es muy bonito cuando reconocen el trabajo de una persona. Y en el caso de mi esposo. Ustedes saben todo lo que él trabaja. Los viajes que él hace. Y pues obviamente de una u otra forma. Pues es un sacrificio para nosotros como pareja. Porque pues estamos de una u otra forma lejos. Ok chicos. Es la arañita. Ok. Los que escuchan es mi arañita que está trabajando. Nos han mandado esta tarjeta. Y han mandado todos estos dulces. Araña. Porque eres así. Miren todos estos dulces chicos. Oh my God. Miren. Yo decía. ¿Quién ha comprado esto? O sea. Pero es un obsequio. ¿Recuerdan cuando mi esposo se operó también? Y eso lo han visto en el canal de vlogs. Cuando regresamos aquí a la casa. Después de la operación de mi esposo. La empresa y los socios. Le enviaron un arreglo grande de flores. Pero era fruta en forma de flores. Fruta con chocolate. ¿Recuerdan ese vlog? Ahora por el viaje. Y porque aparentemente mi esposo está cumpliendo aniversarios con la empresa. No sé de cuánto tiempo. No sé. Por una especie de aniversario. Algo de la empresa. Le han mandado todo esto. Obviamente para ambos. Bueno. Pero para mí me han enviado en sí estos gift cards. Dos gift cards. Pero dice gift card visa. Vanilla visa. No sé si es gift card para comprar esos productos. Porque acá no dice esa marca. No sé. La cosa es que tengo dos gift cards. Tengo dos gift cards. Y tengo todo. Bueno. Tenemos todos estos dulces. Miren. Pretzels de chocolate. Oh my God. Se querían derretir. Tengo que ponerlos en la refri. Pretzels de chocolate. Caramelitos. Estas barras. Miren esto. Qué rico. Oh my God. Se me hace agua en la boca. Maní con estas otras frutas secas. Tiene otro como que maní con chocolate. Y este polvito de hornear. O polvito así. Azúcar en polvo. Caramelitos así por todos lados. Más cocina. Oh my God. Miren estos chocolatitos. Oh my God. Y esto qué. Estos son pistachos. No sé qué cosa. No sé cuál de estos. ¿Cuál es este? ¿Pistacho creo que es? Sí, pistacho. Ajá, pistacho porque es verde. El pistacho no me gusta mucho. Ok. Tiene papelitos. Y encima tiene algo más. Oh my God. Oh no, no, no. Tiene una. Aquí atrás. Tiene una bolsa. Tiene un. Tiene como que. Una. Un plástico. Y seguramente venía con algo frío. Para que mantenga todo esto frío. Por eso es que se había estado mojando. Ok. Se me acaba de caer un par de caramelos. Pero bueno. Todo lo que han enviado. Para mi esposo. Y para mí. En verdad chicos. Es siempre gratificante. Cuando las personas reconocen el trabajo que uno hace. En este caso mi esposo. Y todo lo que nosotros hacemos. Sobre todo como pareja. Porque como les dije hace ratito. Obviamente que mi esposo tenga que viajar. Como pareja. Pues. No es lo más saludable. Y yo entiendo su trabajo. Pero sé que tal vez en otras ocasiones. O en otro tipo de matrimonios. A veces las esposas no entienden el trabajo del esposo. O a veces el esposo tampoco entiende el trabajo del esposo. Entonces. Es muy importante que en un matrimonio siempre haya comunicación. Comprensión. Y que se entienda. Que para llevar cierto estilo de vida. O para tener lo necesario en la casa. Fuera de lujos. Lo necesario. Es importante trabajar. Y a veces. Uno tiene que hacer ciertos sacrificios. Por el bienestar de la familia. Y es lo que mi esposo siempre hace. Cada vez que es posible. Pues yo viajo con mi esposo. Como lo hicimos en México. Hay otro tipo de viajes. O cosas que a veces yo no puedo hacer con él. Por diferentes factores. Y pues de una otra forma chicos. Si es un sacrificio esto. Pero me alegra bastante. Que mi esposo trabaje con personas. Que valoran mucho mucho lo que él hace. Porque pues mi esposo hace un trabajo bien grande. Y es muy bonito que la gente reconozca el trabajo de uno. Siempre, siempre va a ser muy bueno. Así que le voy a guardar esto tal cual está. Y le voy a mandar fotos a mi esposo. Para que vea lo que ha llegado. Y pues les haga llegar también los agradecimientos a los otros socios. Sin querer. Este super inne haul. Porque ya es un super inne haul. Terminó con algo super inesperado. Porque nos siguen mandando chocolates. ¿Quieren que engorde más? Ok chicos. De hecho que este video ha estado larguísimo. Hay varias cosas. Así que es un super inne haul. Pero todo en uno solo. Porque guardo las cosas. Y luego las abro. Y prefiero juntarlo todo. Para hacerlo en un solo video. Eso es lo que prefiero yo. En vez de abrir cada cosita. Porque normalmente me viene junto. Ahora se han acumulado varias cosas. Porque hemos estado en México. Pero bueno. Me ha gustado bastante grabar este video. Y sobre todo esta caja. Llena, llena de sorpresas. Muchísimas gracias chicos. Por haberme acompañado en todo este video. Déjenme saber. Qué es lo que piensan de las compras que hice. De las cositas que me enviaron. Pero bueno. Estoy muy contenta con todo chicos. Y terminamos con broche de oro. Con este hermosísimo obsequio. Que le hicieron a mi esposo. Realmente por agradecimiento. A todo lo que mi esposo hace en la empresa. Muchísimas gracias chicos. Por haber visto este video. No olviden seguirme en mi canal de vlogs. Seguirme en redes sociales. Les dejo como siempre aquí en pantalla. Mis últimos videos. A ver si se les escapó uno. Aquí en pantalla están. Para que lo vayan a ver. Yo los veo hasta una siguiente ocasión. Y los veo siempre en redes sociales. Bye.